Precisamente hablando de este eclipse, durante este fenómeno se estima que en el sur de Illinois pues se recibe una ofrencia de aproximadamente 300 mil personas por una sola misión para poder verlo de cerca. Esto se calcula que podría provocar problemas de tráfico y también una posible escasez de combustible. Las comunidades del estado que podrían recibir la mayor cantidad de viajeros incluyen Carbondale y también Mount Vernon. La Cruz Roja está pidiendo que sigan los protocolos de seguridad para también proteja su vista. Y bueno, si usted prefiere verlo desde su casa, no se pierda nuestra cobertura especial del eclipse solar total